Dios te guarde Estaba aquí hoy corriendo En la pista del Guamá Y mientras corría El Señor Traía un mensaje Que quiero compartir contigo ahora Unos tres minutos Recuerda Cuando David When David was In the way To get food To their brothers Cuando David estaba llevando comida A sus hermanos Sented by his father Enviado por su padre Sometimes You will be sent by God To send Food To your brothers On the faith To your brothers And this is a Commitment A veces Dios nos va a enviar A llevar comida A nuestros hermanos A nuestros hermanos Y esto es Un mandato David David was running through them David iba corriendo Sometimes God God will push you in the fast Fast mood A veces Dios te va a poner en el mover rápido Because God has God has big plans To reach Porque Dios tiene propósito Dios tiene grandes planes Que alcanzar And sometimes And sometimes And sometimes And sometimes And sometimes We have some Some Circle friends Circle Brothers Circle family That stop us For the plan of God A veces nosotros tenemos Un círculo de amigos Un círculo de familia Un círculo De hermanos En Cristo Que Tratan de parar El propósito de Dios But there There is the thing David When he He was in the battlefield Of the Israel army Cuando Este es el punto Cuando David Llegó al campo de batalla De la armada Israelita He started listening A voice that comes From the other side El comenzó a escuchar Una voz que venía Del otro lado And he said Who is this one That are making you Fear To the Army of God Y él decía ¿Quién es este Que está Haciendo Que teman El ejército De Dios Let me tell you something The The proof Of fire The diversity The giants That are out there Are trying To make you Fear Are trying To make A new Fear Las pruebas De fuego La adversidad Los gigantes Están tratando De que tú Tengas miedo But There There is There is The point of view Pero este es el punto de vista We have to look this Nosotros tenemos que ver esto Por los ojos Por los ojos De Dios ¿Por qué está el gigante ahí? ¿Por qué está el gigante ahí? Porque Es el desafío Que Dios te da a ti hoy Porque es el reto Que Dios te está dando hoy So many people Are afraid To talk to the word of God Muchas personas hoy Están temiendo De hablar la palabra de Dios And they are just Saying Dito Y ellos ahora Están diciendo Dito I don't know If you understand me Yo no sé Si me estás entendiendo But God is calling you God is telling you To step up In the front line Of the battlefield And confront that giant Because It's not by your power It's not by your knowledge Yo no sé Si me estás entendiendo Pero Dios te está retando A que te pares En la frente Del campo de batalla Para que tumbes Ese gigante Porque no es con tu poder No es con tu conocimiento Ni con tu habilidad David God is calling you This is not for the ones That reach The quote Pastor This is for those That stay In the rhythm Rhythm of God God bless you God bless you